¡Ulala! 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 ¡Qué huevo muchacho con tu mano d'oro! ¡Ven acá! ¡Ulala! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Con tu mano d'oro! ¡Mano d'oro! ¡Ulala! ¡Un chiquieto bonito! ¡Qué huevo muchacho! ¡Ven acá! U la la Ven acá U la la, u la la, u la la Ven acá U la la, chiquito